Radio Frecuencia Televisión Ávila, dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Hola, buenos días señoras y señores, ¿qué tal como están? Radio Frecuencia Televisión Ávila, quien dirige y presenta a Arturo Lozano. Bueno, vamos a hablar de música, vamos a hablar con un gran amigo mío, compañero, un fenómeno del mundo del espectáculo, al cual me alegro muchísimo. Siempre estamos en contacto, señores y señores, pero hoy más que otros días. Se llama Joma, ¿cómo estás amigo mío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Arturo, cariño? Tenía muchas ganas de verte y de tener algo contigo en una entrevista de estas. Me apetecía mucho. Pues el moto. Ya te echaba de menos. Me echaba de menos. Sí, el moto porque yo también tenía ganas de hablar contigo, tienes unos proyectos impresionantes. Chema, ¿me vas a permitir solo un segundito? Vamos a dejar un consejo y volvemos. Bar el Arenal. Lleva 52 años de supervivencia y a nuestro cargo 10. Es un pequeño local dedicado al trapeo de toda la vida, de nuestros pinchos elaborados con nuestro cariño, con mucha variación para degustarlos. En nuestro pincho estrella están los caracoles, venidos de la zona de Gredos, guisados aquí con todo el cariño. Comerlos en el local o llevarlos a casa para degustarlos. Fútbol de alta definición los fines de semana. Pinchos de temporada, gastronómicos. Visítanos. Esperamos. Estamos en la calle Rufino Martín número 1, en Ávila, teléfono 627-2339-66. Recuerda, Bar el Arenal, Ávila. Bueno, Chema, estamos de vuelta y vamos a hablar de muchísimas cosas, cómo te va la vida. Te veo sonriente, te veo fenómeno con esa cara de alegría que transmites siempre, que es muy importante, tal y como está la situación. Y nos vamos hasta Alicante, una ciudad que me encanta a mí, donde está ubicado Chema. ¿Y cómo te va, Chema? Pues te voy a contar, a ver, te voy a contar proyectos, te voy a contar cositas. Bueno, lo primero que voy es, sabes que me gusta mucho meterme contigo, porque eres mi amigo y me encanta meterme contigo. ¿Vale? Espero verte muy pronto, ¿verdad? Sí, sí, sí. El cumpleaños famoso, que es la que estás preparando, que vamos a hablar de eso también, sí, sí. Eso hablaremos después. Pues nada, te comento, pues sí, tengo, he cogido un tributo a George Michael, ¿vale? Lo hace Daniel Portela, es un chico increíble, es un chico mexicano, vive en Alemania, ¿vale? Y la verdad es que es un schedule Michael. Entonces, lo he llevado a actuar a un par de sitios y la verdad, la gente alucina muchísimo. Luego, hicimos también un espectáculo que se llamaba New Amazing Talent, donde aparecieron muchos artistas, que me los he quedado, Sonia Morán, May, quisiera nombrarlos a todos, pero es difícil. Carmen Orch, Caterina. Caterina es increíble, porque Caterina es una chica rusa que canta en inglés y me mola un montón. ¿Vale? Tienes que hacer una entrevista pronto, ¿vale? Sí. Porque es genial, es genial. Y a Sonia Morán, Sonia Morán es... Bueno, creo que tú y yo ya hemos hablado de Sonia Morán, ¿verdad? Sí. Sí, me vas a comentar algo, además que el valor que tiene esa mujer, cuéntanoslo tú, si quieres, si se puede contar, no lo sé. Yo puedo contaros hasta cierto punto, ¿vale? Sonia Morán es una chica que fue un día a un karaoke, yo la escuché cantar, y le dije que tienes que presentar a un espectáculo, a un concurso que yo iba a hacer, que se llama New Amazing Talent, y ella me dijo que no, porque tenía unos problemas personales, que lo sé yo porque me los contó ella, porque, bueno, es que no quiero hablar del tema mucho, pero bueno, que se presentó al concurso, y de verdad quedó tercera. El pase de oro de Sonia Morán se lo di yo. Qué bien, ¿no? Pues el pase de oro, para mí fue increíble, esa chica. O sea, luego hay muchas, se presentaron muchas, Arturo, y la verdad es que sí, te dejo que hables, porque si no, solo hablo yo. No, no, vamos a hablar los dos, no te preocupes, que yo cuando tenga que decirte, Shema, uy, entran, ¿no? Shema, Joma, qué placer, tu cartera de clientes, de artistas, al cual el mejor no para de crecer, confían, delegan en ti, porque eres un tío serio, te conozco, y da gusto trabajar contigo, porque la vida es como es, ¿no? Y actualmente, pues hay como hay, ¿no? No vamos a poner etiquetas a nadie jamás en la vida, ¿no? Pero Shema, Joma, es un tío que lleva toda la vida en esto, sabe, controla, y quien está en sus manos, tiene trabajo, tiene bolos, tiene una amistad, un cariño muy personal, como le tengo yo, fíjate, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eso es muy importante. Shema, van a pasar por aquí todos tus artistas, vamos a hablar con ellos de sus proyectos, de la producción de Shema, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, ya iremos viendo ese tema, ¿no? Cuéntanos, Shema. Por supuesto, vas a entrevistar a todos los artistas que ahora están en Anjoma, que ya no es Anjoma. Hemos vuelto al principio, al principio del todo, hace 30 años, y somos J, somos producciones. Como hemos sido siempre, cambié Anjoma en la pandemia, pero volvemos a ser los que éramos antes. Y sí, por supuesto, mi amigo Arturo tiene que entrevistar a todos mis artistas, porque sí, porque quiero que lo haga. Además, que es que vas a hacer una mega entrevista, que esto no lo sabe nadie, y lo voy a adelantar yo, ¿vale? El día de mi cumpleaños, mi amigo Arturo, con su mujer, Sansoles, vendrá a cantar a mi cumpleaños en Alicante, que viene desde Ávila, que viene desde Ávila a cantar, ¿vale? Y aparte, quiero que graben a todos los artistas. Vamos a hacer una mega fiesta y vamos a pasárnoslo bien. Y todos esos artistas van a conocer a este gran hombre, que es Arturo Lozano, que para mí es un gran amigo. Y seguiremos haciendo muchísimas cosas, porque las vamos a hacer, ¿vale? Y pelearemos todo lo que estás, y ya sabemos cómo funciona esto, Arturo. Es pelear, 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 y seguir peleando. Pero bueno, lo haremos, y seguro que lo pasaremos genial, ¿eh? Lo que pasa es que sí, por lo menos cinco minutos, cinco minutos de mi cumpleaños son para mí. Para que tú estés conmigo, sin cámara, sin nada, genial, a pasarlo muy bien, a tomarnos cuatro chupitos sin que nos vea a nadie. Esa idea es genial, ¿vale? Cuatro o cinco, si son pequeños, ¿eh? Lo que sea. Oye, de verdad que suena muy bonito la fiesta que tú, las fiestas que haces, porque este no es el primer cumpleaños que celebras, por todo lo alto, con todos los grandes de tu mano, ¿no? De esa gente que confía en ti, Chema, y es muy importante, ¿no? Ahí estaremos como dúo dos soles, que somos el formato que actualmente tenemos. Entre otras historias, que siempre me meto en todos los charcos, tributo a Pink Floyd, el tema de radiofrecuencia televisión, otras historias produciendo y demás. Y entonces, claro, cuando estoy con Chema de Aljoma, es que hablamos el mismo idioma. Estamos tan a gusto como un arbusto, ¿no, Chema? Sí, la verdad es que sí, porque, mira, es muy difícil hablar de lo que es el tema de la música con gente que en realidad entienda de música, que entienda de lo que es este mundo. Es complicado, ¿vale? Porque si llega un niño que canta, que tiene una voz maravillosa, que se pone a cantar y que dice, ¡guau, mira qué bueno soy! No, yo llevo 30 años currando, tú también. Bueno, llevamos 30 años currando, ¿vale? Para que ellos puedan llegar a ser algo en un futuro. Y lo hacemos nosotros. Eso lo hacemos nosotros. Entonces, me molesta, la verdad es que me molesta, cuando me llega un artista y me dice, ¡no, es que acabo de empezar a cantar y mira qué buena soy! No, eso lo decido yo. Lo decido yo, lo buena que eres. Sí te puedo decir gente muy buena. Sonia Morán, una tía increíble. Algún día contaré su historia bien contada. No, la va a contar ella, porque la vas a entrevistar tú, ¿vale? Y la va a contar ella, de Sonia Morán. Mai, una chica maravillosa, muy jovencita, alucinante. Carmen Ors. Carmen Ors, ¿te acuerdas de Winnie Houston? Sí, sí, sí. Pues Carmen Ors es Winnie Houston en blanca. Ah, alucinante, alucinante. La voz oscura que tiene Winnie Houston, ¿no? En blanco, ¿no? ¿Cómo cantar a Carmen? Me quedé así y dije, ¿en serio? ¿Hay mujeres que cantan esto? ¿Que pueden hacer Winnie Houston? No me lo esperaba. Luego, tengo a mi niño, a mi hijo, al que más quiero. Lo siento, que nadie se ofenda, ¿vale? Pero es al que más quiero. Es Daniel Portela, es el chico que hace el tributo a George Michael, ¿vale? Aparte va a sacar su disco, es compositor, saca su disco, se llama Romance, y viene al cumpleaños. Además, esa foto contigo, no la puedo perder. De él contigo. Porque va a dar mucho de qué habla Daniel Portela. Mucho, ¿eh? Hace un tributo a George Michael que no hay ninguno en España. Uf. Es un cheque al portador, no creas tú que no, eso es un buen tema. ¿Quiere canciones te paso, eh? De él, cantando por George Michael. Pues genial, es... Oye, Sema, se me ocurre que si quieres, como en cada entrevista, ya que improvisamos los dos, porque somos dos gente del mundo del espectáculo, si quieres luego me pasas un vídeo y al final lo ponemos, si quieres el del tributo a George Michael. Si quieres, si tú lo ves o si no, pues... Sí, tengo vídeos, lo que pasa es, sí, yo te lo paso. Si quieres, o sea... Yo te paso de todo, sí, por supuesto. Y lo ponemos al final de la entrevista. Y de toda la manera, Sema, hay que ver un poco el tema de cómo está la música. También importante, como profesionales que somos y nos dedicamos a esta profesión, tan honrada, tan dura y tan seria como es, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú actualmente el tema musical? Mira, yo no quería, no quería, no quería, de verdad, Arturo, cariño, no quería hablar de este tema porque me estoy dando cuenta que hay gente, hay un chico que llega y toca la guitarra de lujo, ¿vale? Y se piensa que es un artista. No, ser un artista cuesta mucho tiempo. Uf. Mucho, ¿vale? Porque ser un artista te cuesta el que estés ensayando todos los días, el que compongas tus canciones, el que sepas hacer lo que estás haciendo encima en un escenario y no hagas el ridículo. Porque de esos hay muchos. Entonces, es muy difícil. La música hoy por hoy está muy, muy complicada, ¿vale? Porque te sale un niño con 19 años que como tiene una voz muy chula y canta reggaetón, vale, vamos a cantar reggaetón. No, no, no. Hay gente como tú, como yo y como mucha más que llevamos mamando esto 30 años, ¿vale? No. Luego hay gente muy buena que no sabemos reconocer que esa gente está. De verdad. Porque es muy buena. Pero te salen esos niños. Entonces, ¿qué haces? Niños que, tú sabes que yo soy manager, yo represento artistas. Entonces, cuando un niño yo lo vendo o lo ofrezco en tu local, en tu local, que tienes un local, y voy y te lo ofrezco, y el niño va y se ofrece mucho más barato de lo que yo te lo he ofrecido a ti, ¿sabes lo que hace? Salta al representante. Entonces, ¿qué futuro te espera en la música? Vas a hacer cuatro conciertos en cuatro bares. Es lo que no entienden. Si quieres ser alguien en la música, lucha por lo que te gusta. Respeta a la gente que te rodea, que lo único que quieres es tu bien. Claro. No queremos tu mal. O sea, yo quiero que él actúe 30 veces. Si es en mi negocio, quiero que actúe. Pero no me saltes. Pues de esos hay muchos. Bueno, eso te podría contar. ¿Tomo muy directivos? Ya. Se me sabe lo que pasa que en la industria musical, por desgracia, es lo que hay. Estos individuos, es que me pasa a mí, tío. Si es que estos individuos que tú ofreces, que saben que van a estar en el teatro tal, o donde tengan que hacer el bolo, es que me pasa a mí, tío. Luego van por detrás, tiran el caché, malamente. Que eres el que lo está vendiendo, haciéndole la publicidad, entrevistas con radio, entrevistas en televisión. Estás haciendo todo eso, que es tu tiempo, y eso no se paga. Se paga el que él esté una hora y media tocando una guitarra. Eso lo odio. Lo siento. Claro, no. Por eso voy cambiando. No. Ahora mismo, en estos momentos, personas en las que yo tenga mi plena confianza, Daniel Portela, por supuesto, mi niño, mi hijo, lo quiero mucho, el tributo de John Michael, con su nuevo disco que se llama Romance. Sonia Morán, una chica increíble que hemos hablado de ella. Mai, Mai es una muchachita que hace un tributo a la oreja de Van Gogh, alucinante. Carmen Orf, Winnie Houston. Te voy diciendo cantantes y palabras. Edula Torre, Edula Torre es un mago que nunca deja de sorprenderte. Pedro Segura. Luego tengo un monologuista que me encanta, que es Carlos Kaos, que hace monólogos, que es colombiano. Es genial. O sea, hay muy buenos artistas, muy, muy buenos. Andrés Tercero es genial. O sea, hay muchos. Pero luego llega el típico listo que hace las cosas que no debería hacer. Y sí que es una putada, pero Arturo... Si quieres que al mirarte de arriba a abajo, el que lo haga quede totalmente fascinado, viste bien tus pies. En Calzados Rodríguez Jr., sea cual sea la ocasión, encontrarás el zapato que buscas, vistiendo tus pies desde 1980. Calzado para señora, para caballero, de fiesta, deportivo, de montaña, bolsos, complementos y todo a los mejores precios. En Calzados Rodríguez Jr. en Ávila, ¿dónde iba a ser si no? En la avenida de Madrid, número 19, o en el teléfono 920-22-89-09. ¡Ven a vernos! ¿Cuántos años llevas en esto? ¿Cuántos? Yo me haré 30, Chema. Muchos más. ¿Y cuántas veces estás decepcionada y te has pegado contra la pared? Uf, pues unas cuantas. Pues, te digo lo mismo. Ya. ¿Sabes? Yo he hecho conciertos muy grandes, de orquesta, de cosas muy, muy grandes, muy fuertes. Pero si es que tarde o temprano la gente intenta ser más lista que tú y te la metes. Entonces, simplemente confía en la gente que de verdad te gusta la música. ¿Vale? Ya verás cuando conozcas a algunos de los cantantes que te he nombrado. Con perdón y respetando a todo el mundo se te van a caer todos al suelo. Vas a ver gente más maravillosa. Es que a tu lado no puede estar gente de otra manera. Claro, también te lo tengo que decir, Seema. Es que a tu lado, como tú eres, tienes que estar rodeado de gente que tú seleccionas también. Es que es importante porque se te ofrecerán 50.000 pero tú tienes mucha escuela ya. Tú sabes por dónde van los tiros de sobra porque te han dado en todos los costados. Te han dado como a mí y como a todos y sufrimientos y no sé qué. Y no es fácil. No es fácil cuando Seema o cualquier compañero, en este caso Arturo Espectáculo que también tiene una empresa que compartimos cosas de artistas y demás. cuando le colocas a un artista de verdad no es fácil. No es fácil porque hay 50.000. Entonces hay que hacer una selección y decir, bueno, a mí me parece lo más correcto. Y sobre todo, muy importante, qué es lo que hago yo y lo que haces tú, Seema, amigo mío, es la persona en sí, ¿no? que cante bien, que sea correcto, que sea educado, que no te pise el trabajo, que no tire por tierra las cosas porque de eso hay mucho y malo, y eso nos jode la vida. Es así como suena, ¿no? Sí, la verdad es que sí porque intentamos hacer un trabajo que la gente no... Es que la gente no ve nuestro trabajo. O sea, tú eres un cantante y yo te estoy haciendo carteles de publicidad, los estoy colgando por todos los sitios, estoy haciéndote una publicidad increíble, pero tú no lo ves. Eso no lo ves porque tú solo piensas en cantar. En cantar, no. Piensan que para cantar tú tienes que tener un respaldo detrás donde te apoya que tú cantes porque si no, no eres nadie. Entonces, es así y no... Es que no podemos darle más vueltas. Mira, el día 22 de noviembre, bueno, será el 23 que te quiero aquí, ¿vale? Ahora vamos ya a cambiar de tema porque ya me he cansado de hablar porque ellos ya lo saben, saben quiénes son los buenos, saben quiénes son los malos y saben... Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Entonces, ahora vamos a hablar de otro tema que es muy chulo. Arturo, son soles. Duo, los soles. Dos soles. Dos soles. Dos soles. Dos soles. Duo, dos soles. Van a estar en mi cumpleaños, seguro, seguro, el día 23 de noviembre en Elda, Alicante, ¿vale? Van a cantar y aparte Arturo va a entrevistar a muchos de los artistas que vienen, que vienen 14 artistas, vienen 14, ¿vale? Y creo que unas 300 personas va a estar bien. Entonces, te quiero ahí y te quiero por encima de todo. Ahora tengo que saludar a alguien muy importante que ha sido un gran amigo que es Antonio, que es el que me ha dejado donde poder hacer la entrevista contigo, que es el dueño de la empresa Wego, ¿vale? Que es una empresa de telefonía que está en Elda, ¿vale? Y me ha dejado poder hacer la entrevista contigo aquí en su oficina, que creo que le tengo que imitar algo. Seguro le... Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Su mujer también, que es increíble. Y nada, a mi peluquero que me ha dicho que lo salude, que me ha cortado el pelo para verte a ti. Me ha cortado el pelo. Luis de Medina, sí, tengo que saludarlo, lo tenía que saludar, lo siento. Sé que es publicidad, pero la tengo que saludar. No, 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 oye, espera, para, 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 Cheva. Esta es tu casa, tío, no te... O sea, ni publicidad, tú puedes hablar lo que quieras. Eres parte de esto, o sea, eres de esta familia. Estaría bueno, vamos, faltaría más salud por ti. Por ti. No me puedo tomar nada porque no tengo, pero me lo tomaré ahora dentro de un rato tu salud. Pues, nada, Arturo, para mí un placer. Tengo muchas ganas de que conozcas a algunos de los artistas a las que te he nombrado y quiero que los conozcas porque te van a encantar. Sobre todo te va a cantar Carmen Ors con su voz de Winnie Houston. Te va a cantar Sonia Morán. Sonia Morán es un... Ah, te tengo que contar una cosa. Esto es gracioso, tío, es muy gracioso. Cuenta, cuenta. Sonia Morán... Sé que se va a enfadar cuando escuche esto. No, no se va a enfadar. No se va a reír. No, no se va a reír. Mira, Sonia Morán tiene, creo que, no sé la edad que tendrá, pero menos que yo, ¿vale? Pero es mi suegra. Uf. Ah, que te has quedado doblado. Me he quedado aquí, vamos, de aquella manera, macho, ¿eh? Vale, te explico. Tiene una niña que tiene cinco años, ¿vale? Que cada vez que me ve se me abraza y me dice, eres mi novio. Entonces, si ella es mi novia, Sonia Morán es mi suegra. Sí o sí, claro, claro, claro. Es muy gracioso. Porque es una niña increíble y cada vez que me... Por donde me vea, ¿eh? Arturo, si me ve por la calle, sale corriendo, se deja lo que está haciendo y sale corriendo a aplazarme. Pero ella es mi suegra, Sonia Morán es mi suegra. Pero ya la conocerás, te va a encantar, es maravillosa. Su especialidad es la copla, ¿vale? Ya hemos hablado de este tema en privado, que ya te he contado yo en privado algunas cosas. Sí. Vale, su especialidad es la copla, pero lo canta todo. Cantó Salvador Dalí, del Bicano, y se me cayó hasta el alma. Son todoterrenos, Sema, esas personas. Sí, hacen de todo. Esos son artistas. Sí, es verdad. Esos son artistas. Y la verdad es que son gente maravillosa. Pues nada, Arturo, te voy a dejar que me digas tú algo, porque solo hablo yo. No, 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 estamos hablando los dos, pero vía más, muy a gusto, muy cariñosamente, muy profesional, que es como podía ser y no podía ser de otra manera, como lo que estamos haciendo. Estamos hablando de Sema Homa, un íntimo amigo mío, que le quiero yo también mucho, de verdad. O sea, es muy buena persona e insisto, de verdad, que la vida es dura. No es fácil, o sea, cuando la gente, un artista se cree que va a un bolo, pero es que antes, como estaba diciendo mi colega, es que antes hay que hacer publicidad, hay que hacer televisión, te tiene que estar y ese tiempo cuesta dinero y mucho, y mucho dinero y convencer también, porque hay mucho de todo y cuando Sema Homa va a ver a un cliente y le dice, este artista, chapo, confían en él, confían en él, es cierto, es verdad, y si tú eres legal de la escuela, de la música, de todo lo que llevas en tu baraje musical, de la escuela, sí, claro, y sabes lo que pasa, que si eres fiel, ya te digo yo, de antemano, pero ya no es el caso de Sema Homa, o de cualquier comercial o representante de espectáculo, tienes que ser legal, tío, o tía, o como quieras, artista, no puedes dar el logo tú por detrás, dejar una tarjetita, voy yo, no sé qué, estás haciendo, ¿por qué sabes lo que vas a querer? Sema, es que eso se ve, se sabe, se ve logo, nos enteramos, tío. En ese mundo vivimos, Arturo, lo sabes, que vivimos en ese mundo, en el que llega al típico, y esto que dice, hostia, es que mi representante no me ha buscado el bolo aquí, pero si lo contrato yo y me salto al representante, puedo ir a actuar allí. Qué risa. Esto es la gente que no sabe lo que es ser artista, porque no saben. No saben. De verdad, me encantan, me encantan los artistas, llevo muchos años como tú haciendo esto, y me encanta la persona que es un artista que pelea por lo suyo. A ver, tú cantas, ¿verdad? Sí, claro, claro. Aparte de tocar la batería en otras historias, pero canto, sí. Cantas con dos soles. Vale. Si a ti te llaman ahora mismo de Alicante, ¿a quién llamas? A ti, ¿a quién me llamas? Perdón. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es muy fácil saltar al representante, ¿vale? Porque así haces el bolo. Qué risa. Lo haces. Pero bueno, pues nada, seguiremos. Te veo el 22 de noviembre. Sí, señora. Como un clavo estaremos, mi chica, yo allí, duro dos soles, haremos un directazo, haremos un despliegue con radiofrecuencia de televisión. Mira, que vais a flipar. Sí, señor. ¿Por qué digo esto? Porque nos siguen en toda Latinoamérica, Chema, fíjate lo que son las cosas. Nos compartimos las entrevistas y eso es muy importante porque muchas veces parece que no. Dices, ¿dónde están las cosas? Pues mira, a lo mejor esos artistas tan buenos que tienes tú, con una entrevista que me vas ahí pasando cuando tú veas y cuadremos fechas, a lo mejor... A Sonia primero y después a Daniel Portela. Ya está. Tú me dices, me pasas los teléfonos, hablamos y lo que te decía que muchas veces, que muchas veces, Chema, quería decirte que como nos ven en Latinoamérica y es verdad, o sea, no me puedo inventar ninguna película porque sería giliposas y tengo que hablar sinceramente. ¿Para qué? Pues mira, ya que te ven en Latinoamérica te voy a decir una cosa. Daniel Portela es mexicano. Pues claro. Es mexicano. Vale, yo lo vendo de lujo aquí. Vive en Alemania. Vive en Alemania y lo vendo de lujo en España. Pero es mexicano. Fíjate. Y encima es un tío. Coño, me gustas a mí, solo me gustan las mujeres. Es que es guapo. Es que te enamoras. Tú te enamoras muy rápido. Eres un eno marido. No, no, no. No hablemos de ese tema. De ese tema no. Pero es que es un tío que es muy guapo. O sea, es un tío que tiene una planta en el sembrero. Yo lo llevaba a él de cantante en las orquestas. Ajá. Qué bien. Sí. Él era cantante de mis orquestas. Hasta que yo decidí que era mejor llevarlo haciendo una cosa diferente porque las orquestas... Es que me está dando mucho el aire, perdón. Uf. Entonces, las orquestas son complicadas. Trabajan unos meses. Ya. Entonces, él puede trabajar todo el año. Claro, Sema, te lanzo un guante, te lanzo un guanto a ti, te lanzo un guante, no, te mando una caja de guantes para que realmente... ¿Quieres contarme algo? Porque me está dando un ventilador que me han puesto aquí enfrente. Buf, qué miedo me dan a mí los ventiladores, tío. Madre mía. Claro, que te decía... Arturo, que necesitas cualquier cosa más. Pues nada, no, no, nada más. Simplemente decirte que bueno, que... El 23 de noviembre te veo en el Alicante. a ti, a tu mujer y a todos los que quieran venir a mi cumpleaños. Dicho y hecho. ¿Vale? Querido Sema, Joma, fenómeno, grande, grande donde los hay, serio, responsable, un gran amigo, una gran persona que viene del mundo del espectáculo, viene como decíamos, pues eso, viene dado de vueltas como todos, seriedad, formalidad. Y a todos tus artistas que pasarán por aquí, será un placer, de verdad. Todo lo van a pasar. Todos los que tú quieras, todo lo que tú necesites de esta casa que es la tuya, porque lo sabes de sobra, no ahora, de hace muchos años, a tu disposición, Chema. Te mando un abrazo, de verdad, cariñoso tío, cuídate mucho, tómate un abrazo fuerte y nos vemos. Oye, si te apetece, si quieres mandarme el vídeo del tributo a... No, te mandaré vídeos, te mandaré vídeos de Sonia Morán, de May, de Daniel Portela, de todos. Sí, pero esos vídeos, cuando los entrevista a ellos, los pondremos a ellos, pero si ahora no quieres que pongamos ninguno, en especial, mejor cuando... Lo que tú quieras, mi rey, lo que tú hagas está bien hecho. Vale, tío, pues entonces, señores y señores, disfruten, estamos en... está doyendo en Ávila. ¿Cómo hace por ahí abajo, tío? ¿Cómo está? Hoy hace frío, ¿eh? Ya. Hoy hace un poquito de frío, pero que normalmente estamos pasando calor en lo que no está escrito, pero hoy hace un poquito de frío. Hemos cambiado ya de aquí. Con lo que me gusta a mí, Bernardo, Chema, sí, noviembre. Vente abrigado, que aquí hace frío, ¿eh? Sí, 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 sí. En noviembre hace frío, ¿vale? Oye, sí, ¿sabes una cosa, Chema? Estoy generoso, y te mando trabajo, otro saludo, que tiramos la casa por la ventana. Un placer de ver a verte, como siempre, con esa simpatía, con esa profesionalidad que te caracteriza, seriedad y humildad. Un abrazo, un beso, Chema, yo también te quiero, hermano. Chao, chao. Chao. Carnicería Paco, es la carnicería de barrio de toda la vida. Productos frescos, embutidos y charcutería. Preparamos lo que tú necesites, todo casero, chuletones, solomillos, cachopos, secretos, chuletillas de lechal, hamburguesas caseras, todo lo que necesitas para tu barbacoa o plancha. Estamos ubicados en la calle Virgen de las Fuentes número 3, teléfono 920 22 00 46. Carnicería Paco, tu carnicería en Ávila de confianza. Te esperamos.